Algo sumamente curioso que me pasó en la cocina fue de que cuando estaba haciendo unos panes que industrialmente se trabaja en hornos estáticos, giratorios y todo lo demás, que las temperaturas oscilan entre 180, 200 grados y el tiempo de cocción que es la parte más importante, 25, 30 minutos dependiendo. Y algo curioso que me pasó en la cocina es que hicimos unos panes de casa y el pan salió en 45, 50 minutos y salió súper chévere el pan, blando y delicioso más que todo y eso fue algo curioso.